Muy buen día, bienvenidos a su humilde pero ya muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo en este ya jueves. Vamos a ver qué sistemas hay afectando a la República Mexicana. Gracias por iniciar su día, bien informado con nosotros. Vamos con las mínimas y máximas de todo nuestro país, iniciando con el noroeste en la península de Baja California, con un cielo mayormente cubierto, periodos cortos de sol. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo de humedad cubriendo de manera importante y algunas precipitaciones que ya tuvieron en la noche y matinales. En Tijuana amanecieron a 8, máxima de 17. En la zona sur, más agradable, de los 16 a los 28. Para Ciudad Juárez, de los 10 a los 22. En Hermosillo, de los 13 hasta los 28. Sultana del Norte, saludos para quien nos esté viendo desde Monterrey, Nuevo León. De los 14 hasta los 35. Estos 35, pudiera ser que es el termómetro más cálido hasta el momento del 2021 para ellos. Muy recuperada la máxima. Ahorita les voy a decir por qué. En San Luis Potosí, de los 9 a los 30. En la Mesa Central, Ciudad de México. Ya es algo. Ayer amanecieron a 7, hoy amanecen a 9. Máxima de 27. Aclaro, para todos los de la Ciudad de México es calor. Para ellos es calor. Para Puebla, de los 7 a los 26. Zacatecas, de los 8 a los 24. Querétaro, de los 7 a los 26. Para La Perra Tapatía, de los 10 a los 32. Para ellos es muy normal. En Cuernavaca, de los 14 a los 29 grados centígrados. Ahora veamos. Ahora, ¿por qué tenemos estos termómetros cálidos tan elevados? Bueno, los máximos tan elevados, tan cambiantes, fácil. Tenemos un núcleo de alta presión en la Mesa Central del Territorio Nacional, desarrollando condiciones de tiempo seco, estable, cálido. Sol radiante. Vean nada más, no hay ni una nube. Este pronóstico continúa y abarca toda esta línea roja que vemos. Toda esta zona vamos a tener mañanas y noches frescas, pero con una máxima bastante recuperada, muy cambiante. ¿Esto qué significa? Nos tapamos, nos destapamos y nos volvemos a tapar. Ya viene un nuevo frente frío. El número 34 de la temporada y el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí nos marca dónde está actualmente. Y para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, no hay cambios hoy jueves, mañana viernes. Si acaso en la noche de el sábado pudiéramos estar teniendo un nuevo descenso en la temperatura. Estos son los únicos sistemas generando cambios en el territorio nacional. Vamos ahora, ¿cómo amanecimos en nuestro puerto Jaibo? Tenemos 18 grados, amanecimos de 17, ya vamos en los 18 grados centígrados. La máxima será de 25, sensación que pudiera ser de 26. Por la noche entre los 20 a 21, visibilidad de 16 kilómetros, humedad 79%, nubosidad 21%, vientos de componente, este, de 11 kilómetros por hora a 15 kilómetros por hora. Y tómale foto a la presión atmosférica perfecta en los 1,013 milibar. Te invito a que me siga en todas mis redes sociales. Me encuentras como arroba marsegunda. Ahí estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todo. No me anden poniendo H, luego ahí andan inventando. No. Arroba marsegunda. Ahí estoy para usted. Y mi vestido patrísimo, hoy no es, ¿cómo me saludan en la mañana? Hoy no es hello, es yellow, se lo agradezco a las novedades. Tienen muy buenos descuentos, visítelo ya en cualquiera de sus tres sucursales. Las novedades sabe lo que quiero. Continuamos. Por la seguridad de tu familia, vigilancia automatizada. Presentó.